Bienvenidos a un pequeño gran bar. El día de hoy vamos a realizar el cóctel oficial de la 25ª edición de Colombia Moda, aquí en Medellín. Sabe fresco, urbano, nos gustan los hombres y las mujeres. Camilo Álvarez, sé que él se basaba mucho, se inspiraba en las impresiones 3D o esas texturas diferentes o conjugar diferentes texturas. Me encanta el ginger, así que creo que es genial. Renata Lozano, buscando un poco temáticas o en qué ella se inspira, me inspiró a mí para hacer un cóctel con bases, tanto a lo amargo como puede ser algún licor francés elaborado con coñac y cascara de naranja. Una cosa que estás disfrutando, que lo tomas suavemente. Vamos a elaborar un Joan Ortiz. Lo que buscamos es transmitir toda esa elegancia, balance que contiene ella en sus creaciones. Nosotros lo hacemos tomando un cóctel muy antiguo, el nombre es French 75. Este cóctel es súper femenino, espumoso, rico, me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!